Vamos con Scorpio. Amiga y amigo del signo de Scorpio. Esa es la bendición para ti. La carta de la justicia. Dos de oros, cinco de copas. La carta de la justicia es un arcano mayor que sentencia. Mira. No somos monedita de oro para caerle bien a las personas. Dos de oros, papeles, mudanza, trámite, negocios. Tú tienes pensado comprar una propiedad. Tú tienes pensado hacer una inversión. Tú tienes pensado hacer una negociación. Tú tienes pensado. Hacer un proyecto, construir un proyecto, porque el dos de oro dice que tú vas a cruzar un territorio, vas a ir a otro lugar a trabajar. De repente te van a ofertar un nuevo proyecto de trabajo. La carta de la justicia, la carta de la justicia son como revelaciones, son como sueños premonitorios, son como acciones que tú vas a tomar muy pronto. Decisiones que tú vas a tomar muy pronto. Te veo dinero, te veo papeles, papeles, poder, la familia. Lo que pasa es que tú tienes muchas cosas en tu cabeza. Tú tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Un día quieres una cosa, al otro día quieres otra cosa. Son demasiadas cosas en tu cabeza. Entonces, quieres ayudar aquí, quieres ayudar aquí, quieres ayudar aquí, quieres ayudar aquí. Y son tantas y tantas cosas que tienes acumuladas. Entonces, la carta de la justicia. Tú vas a hablar con alguien a nivel legal. Vas a hablar con una persona a nivel legal. Esto puede que tú hagas un trámite. Tienes que hacer. Vas a participar en unos estudios, en unas clases, en una formación, en una capacitación, en un nuevo proyecto de vida, en un nuevo camino de vida que va a incursionar en ti. Dos de oros es una mudanza, es una remodelación. Cinco de copas te van a invitar a una fiesta, un compartir, una celebración. Cinco de oros es una suerte del dinero. Scorpio, te veo una suerte del dinero. No sé por dónde viene. Porque estamos haciendo un horóscopo. Si fuera para ti solo, para ti sola, yo te pudiese decir, viene por aquí. Pero el cuatro de espadas también me está diciendo, cuídate. Cuídate de algo, de lo que firmes, de lo que hables, de lo que digas, de lo que comentes delante de un grupo de personas, de lo que comentes delante de un grupo de personas. Tienes el cuatro de espadas, diez de oros. Esto habla tu desarrollo espiritual, tu camino espiritual, la emperatriz, dinero, fama, poder, caballo de bastos, el reencuentro con la familia, la reunión con la familia, sota de copas. Vas a ir a un lugar. Tú vas a ir a un lugar que has querido ir desde hace mucho tiempo. Es un lugar que te deja recuerdos. Es un lugar que es importante para ti. Hace tiempo, escorpiana, escorpiano, alguien te quitó algo tuyo o unos papeles o un dinero o una casa, una propiedad. Tenga mucho cuidado que usted converse con un abogado, una abogada. Esta persona te vea en un momento débil, en un momento de preocupación. Te vea en un momento débil, en un momento de preocupación. Esta persona te envuelva, te diga cosas, te infunda miedo, temores y de repente te diga tienes que firmar aquí. Cuidado, usted tiene que leer. Todo lo tienes que leer. ¿Sabes por qué? Porque alguien va a venir de mala intención a que tú firmes un documento y después que tú firmes un documento, no hay vuelta atrás. Por eso no tengas. Ten cuidado con quien te asocias. Mira, aquí viene una negociación para ti. Viene una negociación para ti. Viene un proyecto para ti. Viene una inversión para ti. Es un negocio que te va a generar mucha, pero mucha prosperidad. Veamos. Veamos. En la salud. El sumo sacerdote. Copas. El arcano de la muerte. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Escorpio. Aquí te está diciendo. Tienes demasiadas cosas. Y para ti la prioridad no eres tú. Para ti la prioridad son tus hijos. Son tus padres. Son tu familia. Tu esposo. Tu esposa. Son tu prioridad. Porque si uno de ellos está mal, tú estás mal. Si ellos están bien, tú estás bien. Y hay momentos en que tú te guardas, te callas, te aguantas cosas porque no quieres que nadie se entere de algo que puedas estar viviendo. Aquí depende el tipo de persona de escorpio que sea primer decanato, segundo decanato, tercer decanato. Si tiene cualidades o no tiene cualidades psíquicas. Si tiene dones o no tiene dones a nivel espiritual. O si es una persona medium, clarividente o supra psíquico. Hay escorpianos, escorpianas que tienen la fuerza, la capacidad de saber cuando algo está mal en su cuerpo. Cuando algo funciona mal en su cuerpo. Y aquí está diciéndote que un muerto se te manifiesta. Un espíritu se te manifiesta. Un ser de luz se te va a manifestar. Y aquí es más. Quiere que te diga algo. Y primera vez que lo voy a decir en mi vida. Escorpio sabe. Escorpio. Todos los escorpianos psíquicos, medium, clarividente. Por. Aunque no queramos. Sabemos cuando algo está muy mal. Y que no hay vuelta atrás. Nosotros los escorpianos sabemos en la salud cuando algo está muy mal. Aunque no se vea y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasa? En aquí, en tu salud, vas a procurar cuidarte. De repente. Vas a cuidarte por dentro. Porque ¿qué pasa? Cuídate los huesos. La respiración. Órganos blandos. Cuídate la salud. Cuídate la salud. En la parte económica. Copas. Padas. ¿Tú sabes por qué a ti no te rinde el dinero? Porque tú no eres una persona egoísta. No eres una persona mala. Eres una persona que te gusta dar hasta lo que no tienes. Entregas hasta lo que no tienes. Por eso es que el dinero no te alcanza. Porque no tienes reparo. En que ayudar aquí, ayudar aquí, ayudar aquí, ayudar aquí. Porque eres una persona que te gusta que todo esté bien a tu alrededor. Aunque no tengas que comer, tú tienes que tener a tu alrededor todo bien. Y eso sí tienes por virtud. Tienes un trozo de pan, lo picas en dos. La mitad para ti, la mitad para mí. En la parte económica. Por eso es que no te rinde el dinero. Aunque eres un imán, eres una magia espiritual para atraer el dinero. En lo laboral, oros, bastos. ¿Tú sabes por qué te va bien en tu trabajo? Porque a pesar de todo, eres un tipo de persona que trabajas. No le tienes miedo al trabajo. Haces lo que tengas que hacer. Te enfrentas al mundo. Y das lo mejor que tienes porque eres apasionada. Porque eres apasionado. Y cuando algo se te mete entre ceja y ceja, no hay nada ni nadie que te detenga. Y cuando vas hacia adelante, no hay nada ni nadie que se interponga en tu camino. Pero tú eres el tipo de persona que nunca te va por caminos torcidos. Y cuando tú te vas por caminos torcidos, a la mitad te devuelves. Porque no vas a llegar al final para encontrar los caminos de bendiciones cerrados para ti. Entonces, en la parte laboral, por eso es que tú eres un tipo de persona que cualquier persona desearía trabajar contigo. Porque eres una persona clara, honesta, honesto, transparente. Porque eres honesto en tu trabajo. Porque dices lo que sientas le guste a quien no le guste. Y por eso te ganas a veces contrarios. Por eso te ganas contrarias. Y te tienen celos. ¿Por qué? Porque eres un imán. Que a donde tú pasas, brillas. Así esté a oscuras, brillas. Y que el amor. Veamos. Bastos, unión, una pareja. Estabilidad. Papeles. Fíjate aquí. Tú. En el amor. Lo más grande que tú tienes. Es cuando tú amas a una persona. Cuando tú amas a alguien. Con el alma, con el corazón. No hay nada ni nadie que te diga que no. Y Scorpio. Tiene una virtud. Que cuando ama, ama eternamente. Cuando quiere, quiere eternamente. Tú estás casado, casada. Hay parejas que están felices, estables. Hay parejas que disfrutan la vida económicamente. Les va bien. Viajan. Conoce el mundo. Disfrutan la vida. Se aman. Se quieren. Hay otras parejas que están pasando momentos muy duros. Separación, ruptura. Pero están en momentos cruciales. Scorpio. Es complicado. Claro. Es celosa. Ni en juego, pues. Scorpio te mira, te mira, te mira, te mira. Calladitos. Seaste el que no escuchó, el que no oyó. En el momento que tú menos te lo imaginas. Te saca desde la A hasta la Z. Y te dice todo clarito. Sin pelos en la lengua. En el amor. Es preferible. Scorpio. Se calla muchas cosas. Pero cuando suelta, parece un volcán en erupción. En la parte de los solteros y solteras. Necesitas triunfar. Necesitas prosperar. Creer en ti. Ámate. Date el valor que te mereces tú. Estudia. Haz cursos. Prepárate. Fórmate. Tú vas a triunfar. Vas a tener éxito. Eres una persona noble, amorosa, noble. Sincero. Sincera. Dice ocho de copas. Organiza tu vida. Rey de espadas. No dejes que nada ni nadie te opaque. Reina de copas. Usted está soltera. Soltero. Puede que te conviertas en papá o te conviertas en mamá. Y eso es una de las cosas que tú quieres. Una de las cosas que tú anhelas. Divorciado o divorciada. Oros. Espadas. No quieres volver atrás. Estás. No quieres volver atrás. No quieres caer en situaciones complicadas. Hoy. Divorciado o divorciada. Una propuesta de negocios. Nueve de espadas. Te vas a ir a un restaurante. Te vas a ir a comer con alguien. Vas a escuchar una buena música. Vas a escuchar un vallenato. Vas a escuchar a una música mexicana. Vas a escuchar una música country. Vas a escuchar una música española. Vas a escuchar una música italiana. Vas a escuchar un joropo llanero. Vas a escuchar una música. Un tango. O sea, vas a estar emotivo, emotiva, sentimental. Y el carro de Hermes. Harás un viaje en compañía de tu familia. Para disfrutar el tiempo que no habías disfrutado antes. Te sueltas las alas. Guau. Scorpio. Primer decanato. Caballo de copas. De bastos. Mira. Esta carta dice. Para ti no ha sido fácil. Para ti no ha sido fácil. Has tenido muchas, muchas, muchas dificultades en tu vida. Has ganado enemigos contrarios sin saberlo. Has tenido oposiciones en tu vida muy drásticas. Has perdido la confianza en mucha gente. Pero no dejas de creer en ti. Va a llegar a tu vida una persona. O está en tu vida una persona. Valórala. Hay veces que tú no puedes con tantas cosas. A veces no lloras en tu casa porque no te gusta que tus hijos te vean. No te gusta que tus padres te vean. Tu mejor amigo, tu mejor amiga. Es tu mamá y tu papá. Tus mejores aliados, tus hijos. La gente extraña a veces. Es un poco complicada porque el secreto de uno lo saben todos. Entonces aquí estudia. Termina tu carrera. Fórmate. Capacítate. Va a llegar a tu vida alguien. Que va a ser para ti como el apoyo, el impulso y el respaldo que necesitas para poder triunfar en la vida. Segundo decanato, espadas, oros. Tú te has sobrecargado demasiado. Has aguantado cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a aguantar. La mentira, la traición, el engaño, la burla. De personas a quien tú le entregaste tu corazón. Quizás te enamoraste de alguien eternamente, pedernidamente. O tal vez sientes que alguien que tú amabas, que tú querías, que tú valorabas, se fue de tu lado. Va a llegar a tu vida alguien que te va a tomar de la mano. Te va a ayudar a construir el futuro, el camino que quieres en tu vida. Te va a dar ese apoyo, ese respaldo que tanto quieres para ti. Y aparte, tienes a alguien que te ama. Segundo decanato, valora a esa persona, quiere a esa persona, ayuda a esa persona y juntos levanten esa cruz tan pesada que no es para una persona. Es para que todos podamos cargarla. Tercer decanato del signo de Scorpio. Dos de bastos, una pareja. Una ayuda espiritual. Mira, quizás tú no tienes problema. Quizás tu pareja tiene problemas. Quizás tu novio o tu novia tiene problemas. Quizás tú estás bien o tal vez tú estás bien. Lo menos, lo menos que quiere el amor de tu vida es un abrazo en el momento más difícil de su vida. De repente, tu pareja o tú están pasando momentos muy duros. Si ambos están pasando momentos cruciales, apóyense porque de nada sirve que le eches, le ponga más leña al fuego. Porque aquí tu pareja lo mínimo que quiere es una palabra de aliento. No que le estés dando, 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 porque al final embotas la conciencia de esa persona y siente que no es útil cuando es necesario. Tú estás soltero, soltera, viudo, viuda, casado, casada. Tú estás en un momento donde tienes una carga familiar, una carga emocional, y tienes que hacerte la dura, el duro para demostrarle a los demás que tú tienes el control. Cuando hay momentos que cuando tú lloras, nadie te ve llorar. Por eso es que tu ángel de la guarda, tu espíritu de la luz, por eso es que tus seres de luz te aman tanto. Por eso es que tú eres así. Por todo lo que ha llevado tu vida, por todo lo que te ha tocado vivir y por todo lo que te ha tocado superar. Scorpianos, Scorpianas, hoy es un día de reflexión para que valores tu vida y le des el amor a tu propia vida primero y después a la vida de los demás. Ya regreso. Sagitario.